JCC JCC Música Soy muy sincero, mi joven, quizás Tentar a pedirte, que mires atrás Yo solo siento que ya no podré Darme todo mi cariño como lo hice ayer Es necesario tener un amor Que a cada instante te dé su calor Hoy ya no veo que vengas a mí Ya no canto, ya no vivo y así de seguir Ya no sé lo que quiero sin tu amor Yo me muero Debes comprender, debes perdonarte y regresar Regresar JCC